Hay un registro, debe haber una relación comercial que nos deben de demostrar entre el prestador de servicios y su empresa. Y aquí nosotros les pedimos que tengan mucho ojo con la contratación de gestores. A veces los gestores, por tener más tiempo a la empresa en su administración, provocan retraso en el mismo...